Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información, vamos a hablar de lo que se viene para la toma de protesta, ¿Por qué vamos a hablar de esto? Recordemos que hace mucho tiempo hablábamos sobre un grupo de campesinos que estaban pues estaban amenazando que iban a hacer marchas en el Zócalo previo a la toma de protesta de López Obrador, después veíamos que igual otro tanto grupo de campesinos amenazaban con tomar las oficinas de López Obrador si no los atendían. Bien, pues estos campesinos se quedó con esa amenaza que iban a ir e incluso a sabotear la toma de protesta de López Obrador, ahorita vamos a revisar todo eso. Recordemos también que las tomas de protesta de los últimos pues presidentes que han estado en México no han sido del todo exitosas. Peña Nieto fue un desastre la toma de protesta tanto adentro como afuera, Felipe Calderón lo mismo, un desastre la toma de protesta tanto adentro como afuera, al grado que no pudieron dar ningún mensaje. ¿Por qué? Pues porque fueron elecciones en donde estaban manchadas por la corrupción, fueron elecciones en donde se decía que hubo corrupción, que hubo fraude, que hubo manipulación, entonces por estos temas no podían dar un mensaje, tomaban su bandita presidencial y pélale, ¿no? Vámonos. Y por otro lado, la última, la última toma de protesta que sí se pudo dar un mensaje fue precisamente la de Vicente Fox y es interesante como hoy parece que Vicente Fox está amenazando, está amenazando que podría organizar un desmadre para López Obrador el día de la protesta, que podría organizar para que le salga todo mal a López Obrador el día de la propuesta. ¿Y por qué digo esto? Todo sale a raíz de un tuit que lanza precisamente Vicente Fox. ¿Y por qué sale este tuit? Pues porque Reforma publica esto. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que ahora sí hay condiciones para que el presidente entrante dé un mensaje, lo cual no ha sucedido desde la toma de protesta de Vicente Fox. ¿Por qué sucedió esto? Pues Vicente Fox sí logró dar un mensaje. Finalmente, el triunfo que tuvo Vicente Fox cuando la gente confió en él, sí fue un amplio margen que el triunfo, el triunfo que se que se le dio a Vicente Fox. Vicente Fox sacó al PRI, que al final fue exactamente lo mismo. Bueno, pues después de ese mensaje, Vicente Fox escribe esto en su cuenta de Twitter. Vamos a ver mi querido Mario, seguramente le darán una sopa de su propio chocolate, así que prepárate. Ojo, hoy Vicente Fox le está diciendo a Mario Delgado, cuando Mario Delgado anuncia, ya está todo listo, y López Obrador sí va a poder dar un mensaje, pues Vicente Fox le revira, le contesta y le dice, ah, sí, pues prepárate, porque te vamos a dar una sopa de tu propio chocolate. Parece que Vicente Fox está amenazando a que podría organizar, no sé qué, un grupo podría organizar algo para echar a perder esta toma de protesta de López Obrador. Y esto es una auténtica realidad. ¿Y por qué digo que es una auténtica realidad? Pues porque López, porque Vicente Fox, en las, en los últimos días, se ha lanzado de una forma intensa en contra de López Obrador. Vicente Fox lo aborrece a López Obrador, y Vicente Fox, esto es parte de lo que escribe en sus en sus redes sociales. Vicente Fox llama piteras las consultas que está organizando López Obrador. Dice por acá, López Obrador dice que va a legitimar las consultas ciudadanas. Y Vicente Fox contesta, ¿legitimar sus consultas piteras? Qué buena broma. O sea, imaginen ustedes que un expresidente de México está escribiendo esto en sus redes sociales. Esto es increíble. Yo lo leía y no lo creía, porque dije, o sea, ¿en serio está poniendo esto? Y sin duda, pues, las redes sociales se fueron, se fueron en contra de Vicente Fox. Dice por acá, propongo que se nombre una comisión para que se investiguen las propiedades y riquezas de los hijos de Vicente Fox y de resultar culpables de que fueron beneficiados por su padrastro, se han decomisado sus bienes y se han procesados penalmente. Muchas respuestas hubo en este tema, por otro lado, veíamos también este mensaje que mandaba Vicente Fox a López Obrador por el tema de que invitan a Maduro a la toma de protesta, y Vicente Fox decía esto, vamos a escucharlo. Andrés Manuel, entiendo que sigues neciándole con la invitación de Maduro, de Maduro el gorila de Venezuela, el criminal, el que tiene a tantos y tantos jóvenes en la cárcel por razones políticas y razones de dictadura. En este caso, el que Maduro venga a México, te estás corriendo el riesgo, siendo tu invitado personal, corriendo el riesgo de que un juez garzón o un juez de cualquier otro lugar del mundo pudiera ordenar una detención del señor Maduro aquí en México, la pudiera ejercer la Interpol o la pudieran ejercer otros organismos. ¿Qué papelito estamos jugando? Vamos a hacer la risa y la burla del mundo entero. Mejor suspende la invitación a este personaje, mejor evita que venga a pisar el suelo nacional. ¿Qué papelito dice Vicente Fox? ¿Qué papelito va a hacer que vengan a detener a Maduro a México? Esto es parte de lo que ha dicho, ¿eh? Esto también son otros tuits que ha lanzado Vicente Fox. Política de amistad y respeto con el gobierno más autoritario de nuestra historia moderna. El dictador, el del dictador Nicolás Maduro no es un punto de vista, López Obrador es una realidad, visita a Venezuela, conoce su realidad. Sin duda, Vicente Fox se ha lanzado en contra de en contra de López Obrador en los últimos tiempos. Recordemos, amigos, que en las últimas tomas de protesta, pues, no han sido exitosas, no han sido exitosas. Entonces, esto, esto es lo que se vivió, parte de lo que se vivía, en las tomas de protesta, un ejemplo de Felipe Calderón. Vamos a ver, esto es parte de lo que se vivía. Mira nada más. O sea, esto es parte de lo que se vivía, ¿eh? Esto. Esto es parte de lo que se vivía con Peña Nieto. ¡Fuera! 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 Así se han vivido las últimas dos tomas de protesta y, sin duda, en los últimos días, hemos visto que los panistas, precisamente, este partido, que Fox, por lo visto es su líder, Fox es el líder de los panistas, por lo visto, pues son los que han estado haciendo como ensayos en la Cámara del Congreso de cómo se van a manifestar. Esto es parte. Fue el reclamo del PAN en la Cámara de Diputados, luego de que Morena y sus aliados se negaron a discutir, el pedir a Andrés Manuel López Obrador que le retire la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su toma de protesta del primero de diciembre, y ni bien se posicionaba el tema, personaje que no le puedo llamar de otra manera más que un auténtico dictador. Así se han manifestado los panistas en el Congreso, ojo, los panistas, y de repente vemos que este señor, Vicente Fox, sale a decirle a Mario Delgado, aguas Mario Delgado, prepárate, porque te darán una sopa de tu propio chocolate. Parece que el líder de los panistas hoy, hoy Vicente Fox, líder de los panistas, está organizando algo, está tramando algo para sabotear la toma de protesta de Andrés Manuel. Justo como lo vimos un tiempo, que hablábamos precisamente de todo esto, pues hoy ya salió el peine, y es precisamente Vicente Fox quien está detrás de todo esto. Campesinos marcharán al Zócalo, previo a la toma de protesta de AMLO. El Frente Auténtico del Campo informaron que el 28 de noviembre marcharán a la Plaza de la Constitución, y que de no obtener permiso, la tomarán hasta ser atendidos por el nuevo, por el gobierno, por este nuevo gobierno, o sea, por López Obrador. Y dicen estos señores que van a estar el tiempo necesario. Dice, si no nos dan permiso, lo tomaremos. Afirmó, estaremos ahí el tiempo que el próximo gobierno de López Obrador tarde en respondernos. Si no nos dan respuesta, lo que van a encontrar el primero de diciembre son sus oficinas tomadas. Esto es lo que veíamos, esto también es lo que veíamos. Dice por acá, si no nos dan permiso, lo tomaremos. Estaremos ahí el tiempo que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tarde en respondernos. Esto decían estas organizaciones, el Frente Auténtico del Campo y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Estos campesinos son los que estaban hablando todo esto. Entonces, vemos que ante el mensaje de Vicente Fox, pues parece que él está organizando todo esto. Parece que él está dando la instrucción a sus chalancitos, los panistas, que hagan todo esto. Porque sin duda, hoy queda claro que Vicente Fox sigue siendo su líder, pues él es el que está amenazando con que exista una sopa de su propio chocolate. Que se prepare Mario Delgado, que no está listo, que va a haber un desmadre el día de la toma de protesta de López Obrador. Amigos, pues esto ha sido todo, les presumo mis lentes, por favor, ya me los entregaron. Ahora sí, ahora sí ya veo, otra vez ya, ya no veo nubloso como veía, ahora sí ya de chupete, veo otra vez. Amigos, pues me despido de ustedes, que tengan excelente, excelente noche y nos vemos, nos vemos en un próximo video. Bye.